¿Qué es la inversión directa que hace el Ministerio de Cultura? Los fondos de regalías, por ejemplo con la tributación del IVA, por ejemplo con la ley del espectáculo público, que generan los fondos para fiscales que sin duda aportan a la financiación de la cultura. Pero el recurso directo del Ministerio de Cultura sí ha disminuido y creo que en eso, con todo cariño y respeto, porque también he trabajado en el Ministerio y sé cómo se puede ser las abas allá, pues había una falta de gestión y de liderazgo en eso del Ministerio. Yo debo decirlo con todo el cariño y el respeto por los colegas del Ministerio. Pero creo que también se debe recurrir a otro tipo de cosas y creo que estamos en mora de tener mayor legislación que regule más el sector y la actividad cultural, porque esas cifras que tú presentas pues son reales y muestran un desbalance impresionante. Es decir, solamente el sector de la música que ha producido para el Producto Interno Bruto cerca de 400 mil millones de pesos, eso es superior a lo que el Ministerio de Cultura tiene hoy para invertir en todos los sectores de la cultura y en todo el país. El Ministerio en eso ha sido un poco claro, porque de hecho en el año 2014, cuando se presentó la iniciativa de ley de artista, el Ministerio la frenó y no se le dio desarrollo. Sin embargo, y uno de los argumentos que tenía el Ministerio o que el Ministerio escribió en ese momento es que no quería favorecer que se generaran proyectos legislativos que fragmentaran los sectores del arte en particular. Sin embargo, se aprobó una nueva ley de cine, sin embargo se aprobó una nueva ley del sector del teatro y el año pasado que se tramitó una nueva ley de música que no llegó a buen término, nuevamente el Ministerio fue el mayor obstáculo. Y esa ley de música sí proponía la creación de un fondo parafiscal con la actividad musical de la industria, de la reproducción pornográfica, de los espectáculos en vivo, etc. que creo que también direccionaban un poco mejor el recurso de lo que lo hace hoy la ley del espectáculo público, que siendo una gran iniciativa, creo que también muestra desbalances. El sector de la música es el que más le aporta a ese fondo parafiscal del espectáculo público y el que menos se beneficia, porque realmente quien se beneficia en este momento es el sector teatral y específicamente en el fortalecimiento de la infraestructura. Entonces queda ahí unos desbalances en la financiación que sí vale la pena regular. Creo que la ley naranja, siendo por supuesto atentos a los riesgos, se convierte en una oportunidad incluso también para revisar como todo este panorama legislativo que tenemos para el sector de las artes y de la industria del entretenimiento, de todo lo que creo que nos permitiría tener un poco más equilibrio. Incluso con sectores que le aportan poco en este momento a esos fondos parafiscales, como el sector del teatro o el sector de la danza, y sectores que le aportan mucho y que tienen sus propios fondos, como el sector del cine, por ejemplo. Entonces creo que hay desequilibrios importantes. Creo que sí se necesita una mayor gestión del Ministerio de Cultura para tener un mayor recurso. Porque lo único que no ha disminuido en estos ocho años es... Bueno, el estímulo sí ha disminuido, los fondos de estímulos, el Plan Nacional de Concertación más o menos se ha mantenido, pero el recurso, por ejemplo, del Plan Nacional de Música, del Plan Nacional de Danza, del sector audiovisual, del sector visual, perdón, no audiovisual, se ha disminuido, pero dramáticamente en estos últimos ocho años. Y ahí se requiere mayor gestión del Ministerio y también un mayor ámbito normativo que regule la financiación y que también estimule a sectores de la industria, de nuestra propia industria, a una mayor inversión. En primer lugar, pues, agradecer la invitación a este evento y a buena hora, pues, solicitar a este nuevo gremio que hoy inicia con este reconocimiento tan necesario como este debate en cuanto a las problemáticas que nos funcionen a nosotros los artistas, en el caso, pues, específico de los músicos, en Colombia, pero aquí, pues, lo presentando a Bogotá. Hago parte de Uau, ya que lo presento al gremio de la música de Mariachi y, digamos, más que una pregunta, me gustaría saber cualquiera de los panelistas es, dentro de esta ley, la ley naranja, ¿no?, ¿qué cabida tienen o qué consideran ustedes que deberían tener aquellas iniciativas de emprendimiento cultura independientes? Yo hago parte de una de estas iniciativas en cuanto a que apoyamos desde nuestra iniciativa que se llama Los Unidos del Mariachi una alternativa que busca crear espacios de formación alternativas para nuestro gremio. Llevamos dos años en esta labor. Mi pregunta va relacionada, pues, a eso, que en este marco de que vamos a empezar a hablar de que va a haber una inversión, uno se pregunta, uno, lo hablo desde mi experiencia, el gremio del Mariachi no está reconocido, hablaban ustedes, parece que el artista está como fragmentado, pero más me parece problemático en el sentido de, bueno, hasta qué punto, digamos, será pertinente que nosotros como representantes o artistas tengamos que tener, digamos, una personería para poder llegar a competir, para llegar a obtener un recurso, para llevar a cabo nuestros proyectos. Nuestros proyectos, pues, afortunadamente se han llevado a cabo por medio de autofinanciación. Entonces, me gustaría escuchar, pues, su opinión frente a, a qué debería considerarse en el caso de, propiamente, como les decía, las iniciativas de emprendimiento cultural independientes. Me imaginaría que, viendo otros sectores de la economía como el del comercio, sería ideal aprovechar esta oportunidad para que tuviera una consideración con las iniciativas productivas facilitándole su gestión. Como dice a su compañera, pues, el tema del personal, y mencionábamos aquí, el tener una persona jurídica sin ánimo de lucro, es un camelo, es decir, eso implica un desgaste administrativo que no es para nada comparable con la rentabilidad de esa actividad. Y vemos que, digamos, quien tiene una tienda, pues, tiene unas facilidades para sus asuntos tributarios, para sus registros, para cumplir, digamos, con sus obligaciones, con los sistemas y, bueno, es decir, con su, con su, con su, sí, con su carga impositiva, es decir, se han hecho, se han tomado decisiones también para el agro para facilitar, digamos, toda esa carga administrativa y hacer más sencillo y más ágil y más sostenible ese trabajo. ¿Por qué no en este? Digamos que reconocemos que genera, preocupa que si se va a medir por la productividad económica, como decía Leonardo, si van a tener beneficios los que más generan, no estamos haciendo nada, es decir, sería, creo que parte de lo que había que luchar es que estas iniciativas de emprendimiento independiente o de organización y de actividad artística generan unos beneficios adicionales que no son económicos y por lo tanto deberían tener más que ser castigados, digamos, deberían tener unos beneficios al hacer más sencillo y más fluidos el trabajo y permitir que se creen, pues digamos, como una mayor, así que la, digamos, que puedan actuar de manera formal pero menos comunicar administrativamente. Bueno, dentro de la ley naranja aparecen unos artículos interesantes porque si nos damos cuenta nosotros cuando vamos a pedir un crédito nos dicen, bueno, ¿y a mí quién me garantiza que su partitura va a funcionar? ¿Cuál es el sustento que usted me está trayendo para esto que me está presentando? Dentro de este proyecto aparece que Bancoldex va a estar dentro de una agrupación que se va a formar de los seis ministerios Bancoldex va a estar y hay otra entidad que en este momento no recuerdo, que van a crear unas líneas de inversión para todos estos proyectos. entonces ya van a ser líneas directas sobre cada una de las necesidades. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de que el sector necesita estar ahí para saber cuáles son las líneas que van a crear. También se ha hablado ahí, un tema que tocamos aquí, que a las empresas que financien todo el tema cultural y todo el tema de la economía naranja les van a quitar unos tributos por apoyar a la cultura, digamos, en este caso a la música. O sea que si tú llevas ese proyecto que antes no te lo aceptaban de pronto en Postobón porque Postobón trabajaba mucho en el sistema deportivo porque ya tenía ese tipo de quitar cargas tributarias, muy seguramente con esta nueva ley cuando entre ya a regir tú vas a poder presentar ese proyecto y a ellos les va a beneficiar ese proyecto porque les va a quitar unas cargas tributarias. Entonces, eso lo que va a generar es un mayor movimiento en las empresas. Entonces, esos proyectos que tú antes no podías presentar en ciertos lugares los vas a poder presentar. Asimismo, en Banco Holdings donde no teníamos líneas de inversión también los vas a poder presentar. También hay una línea que se va a crear que es internacional. O sea, es ese producto que tú estás intentando llevar no solo para Colombia sino a nivel internacional también lo vas a poder presentar. O sea, que de cero líneas que tú tenías de inversión ahora vas a tener tres líneas donde vas a poder presentar tu proyecto y va a ser más fácil que esos proyectos independientes sean sostenibles y puedan realmente circular en el país. Solamente una noticia al respecto y es la es que eso pone un poco también o aumenta la pregunta frente a si somos entidades y la de modelo o somos organizaciones comerciales que podamos tener una relación mucho más clara con esas entidades de financiación de internacionalización y donde se corren riesgos porque siempre que hay un proyecto hay una línea de riesgos está en el trabajo que hay en el sector. Cuando salió Agroingreso seguro también fue una ley que no se estudió y que salió a trabajar y todo el mundo inmediatamente dijo yo me voy a presentar y se dieron cuenta que simplemente era para los grandes sino para los pequeños. Entonces es dentro de ese grupo de esquema de trabajo del Ministerio de Cultura donde nosotros debemos exigir estar representados y tener la información a la mano donde se esté trabajando y se pueda realmente moldear. Si nosotros no lo hacemos no va a pasar nada porque es que se conforma este grupo es precisamente para trabajar en las necesidades de cada una de sus líneas. O sea si estamos hablando de música tenemos el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura quien tiene que proponer esa línea de inversión y el Ministerio de Cultura tiene que basarse en las necesidades de nosotros porque si no vamos a tener el mismo gol de la estampa y agrocultura y el mismo gol. Soy instrumentista de revista Col3 y soy docente de música ante todo igual que varios compañeros acá y en este año pues tuve la oportunidad de trabajar en dos frentes que fueron en un colegio y con una carga altísima una carga académica muy alta muy fuerte desde primero hasta once de chiquitos medios a once la verdad no pude soportar la carga tan fuerte que se le está presente y se le dio la evaluación con varios docentes vaya que fuerte se ha presentado esta situación y mi Dios me mandó la oportunidad de entrar a una universidad que había trabajado hace tiempo en Pau y encuentro en las dos estadios una situación preocupante en el colegio bueno se evalúan las materias básicas yo me acuerdo que en el año de la década del ochenta se tenía en cuenta en el ICFES en las artes ¿sí? no no profesor usted no tiene que pasar esto usted simplemente dedíquese a montar los temas con los muchachos porque su material en otras palabras no es importante siendo que es el desarrollo del hemisferio derecho de las emociones de la interacción artística la creatividad la misma que tú oíste y resulta que no es importante o sea entra matemáticas entra biología entra lenguaje o sea todas esas materias no entran ah bueno ok eso en el colegio entonces yo ya estaba un poco desmotivado pues mi labor ya o sea es simplemente aprender el himno del colegio las canciones de la misa y ya ok entro a la universidad una universidad que yo conocí desde tiempo atrás no es que aquí es voluntario solamente si ellos tienen que cumplir un currículum de primero o segundo semestre y usted viene de coach de coach de entrenador de los muchachos y claro es muy importante aquí internamente pero solamente como requisito de cumplimiento más no la evaluación la importancia que tuvo el arte en el momento entonces se sigue pensando que la formación integral de nuestro país está centrada en las inteligencias lógicas en la destreza del lenguaje en la biología y para de contar las artes no cuentan entonces si es de la educación estamos visualizados de esa manera ¿qué nos espera de ahí para allá? esa es mi pregunta mi pregunta es ¿qué mecanismos vamos a desarrollar para cambiar eso o interceder sobre eso? de pronto voy a darle una vuelta a la respuesta pero no voy a abarir la pregunta y es que acabo de caer en cuenta que viendo aquí en la ley esta propone o propone no el mandato de hacer una política de industrias creativas y recordando la manera como están concebidas las industrias creativas en otros países en Alemania en Gran Bretaña en Italia hacen una clasificación de las digamos áreas de actividad creativa que están incluidas aquí y las jerarquizan y le dan prioridad justamente a las que desarrollan el contenido creativo que son las artes y luego se van alejando digamos que de alguna manera desde la perspectiva de esta industria creativa se deberían privilegiar justamente las artes y todas las actividades que desarrollan por decirlo así la creatividad pura como el núcleo el núcleo de todo este de todo este ejercicio y de todo este aparato y de pronto poner en la periferia ya algunas como los videojuegos y como las que se refieren ya a la parte tecnológica o la aplicación industrial o técnica o comercial o operativa digamos de los contenidos creativos y yo creo no me había planteado como la necesidad de empezar a debatir ese como que todo esto no está en un mismo plano sino que por lo menos hay referencias en otras partes claro porque están basadas en investigación justamente como en una priorización en la que algunas de estas actividades son más valiosas por así decirlo porque son generan justamente este componente creativo que las que son más operativas o económicas o de transacción tenemos que revisar el tema que estábamos hablando nosotros de investigación dentro de ese tema de investigación deberíamos ver que efectivamente dentro de la cultura y lo que engloba la cultura está la educación entonces es importante que en ese tema de investigación entendamos que necesitamos desarrollar todas las habilidades posibles en el ser humano desde su desarrollo y desde su llegada a las instituciones educativas para que pueda tener herramientas digamos que de alguna manera se viene desarrollando a través de lo que en el principio se llamó proyecto 40 sin embargo también presenta en este momento esas inquietudes que tú dices si se van a los colegios pero no se evalúa pero ya se están dando cuenta a través de esos programas que si se hace necesario ¿por qué? porque dentro de ese proyecto que también viene armonizado con el tema de que si usted tiene sus capacidades artísticas si usted quiere seguir vamos a generar unas inversiones donde usted tenga becas o sea que si nosotros como yo decía también el maestro empezamos a demostrar que dentro de la institucionalidad de los colegios si se hace necesario que las artes sean nuevamente evaluadas pero con una visión diferente a la que se evalúan las demás vamos a lograr nuevamente poner en el plano evaluativo y empezar a cambiar esa visualización de que el arte es la costura para que los niños estén allá quietos y tengan un poquito de descanso entonces esta investigación que también se debe proponer dentro de la ley naranja nos debe llevar a fortalecer lo cultural y dentro de lo cultural está lo educativo y está ese punto al que tú estás haciendo referencia el arte no solamente visto como como lo que usted dice de la costura o el desestrés sino como la estimulación neurocerebral o sea el aporte que hace el arte llámese la lanza de la música de la pintura están despertando información están despertando neuronas que van a ser aplicadas a las inteligencias lógicas ¿cierto? a los lenguajes a las matemáticas y todo eso hacia Einstein Einstein se la pasaba sacando fórmulas y cogía su violín a ratito no era el mejor violinista pero sabía lo que estaba haciendo entonces desde esa óptica el aporte del arte no ha sido tenido en cuenta como tal lo puede reforzar el doctor Rodolfo Ginás más científicos colombianos ¿cierto? entonces desde esa óptica yo creo que estaríamos más en más ventaja yo discutiría de hecho la misma perspectiva de la evaluación con la que se mide la educación en este momento los indicadores con los que nosotros medimos la efectividad y la calidad de la educación están referidos a unas pruebas a ver estandarizadas que en otros países del mundo están absolutamente revaluadas yo ni siquiera propendería para que las artes entren en ese nivel de evaluación y en ese tipo de indicadores creo que al contrario habría que desmontar por completo ese sistema de evaluación que se convierte en un sistema de valoración de los campos de conocimiento y nosotros estamos lejos de allá estamos claramente tendiéndonos hacia la otra línea el hecho de que nos hayamos entrado a ser parte de la OCDE recientemente es un mensaje justamente para alinearnos en esa perspectiva Bogotá hizo una apuesta muy importante en el año 2012 al implementar un modelo de jornada única en la educación pública intentando en ese momento no intentando sino haciéndolo de vincular las artes nuevamente el deporte y la formación en ciudadanía como elementos fundamentales en la educación y como los ejes de una opresión de la jornada escolar cuando la ministra de educación China paró y toma ese modelo y lo volvió en una política nacional intentando que todo el país entran en esa lógica de jornada única desestimó por completo lo que Bogotá venía haciendo como una apuesta política y era justamente reivindicar el papel del arte como usted lo está planteando es decir ¿cuál es el papel del arte en la vida de los seres humanos? y dijo a nosotros el arte no nos interesa muy lindo y todo pero lo que nos interesa es que los niños pasen las pruebas PISA básicamente entonces implementemos todos los mecanismos para que tengamos más matemáticas más ciencias y más español para que logremos entrar en esa lógica que era una exigencia de la OCDE que creo con algunos errores de interpretación de lo que significa esos estándares en la educación entonces creo que estamos lejos pero creo que el riesgo hay que correrlo más allá de eso más allá de pensar que seamos un adorno en los ámbitos escolares y que realmente se comprenda el papel del arte como usted lo señala estamos hablando del desarrollo de un hemisferio cerebral estamos hablando del desarrollo de la sensibilidad estética nada menos que la autopercepción de la expresión simbólica como la capacidad de crear en fin eso tiene unas implicaciones epistemológicas muy complejas y deliciosas en un debate pero creo que pues tenemos que seguir dando la pelea en particular en Bogotá se está dando y se están logrando avances muy interesantes al respecto se mueve por la economía si eventualmente demostramos en la clasificación de las industrias creativas que lo que está en su núcleo son las disciplinas que desarrollan la creatividad puede argumentarse para el sector educativo necesitamos formar personas que tengan estas competencias capacidades habilidades porque estas son el núcleo de toda esta productividad visto así entonces esto se justifica desde el sector educativo entonces por favor forme a los niños en esto organizaciones que esperamos que nazcan más sindicatos etc necesitamos ser muchos más lograr un país donde así como en Japón después de la segunda guerra mundial así como Alemania se basaron en elementos culturales y entendieron que la cultura debería estar al centro de todo para lograr salir adelante como sociedad gracias bueno yo creo que se merecen un aplauso más fuerte muchísimas gracias a nuestros panelistas a Leonardo y bueno hasta este punto estuvimos muchísimas gracias a todos por la asistencia nuevamente si hay alguno de ustedes que no se ha afiliado con el maestro Edgar Muñoz se pueden acercar a él y él les colabora con eso mil gracias por la asistencia y por haberse quedado hasta lo último